Era el coco No tampoco el coco Creo que andan campeando A ver si los alcanzo I just got shot Andan campeando andan campeando mucho Ya los vi Ya me andan diciendo Que picks Por eso yo no juego A mi me gusta jugar Porque me los trueno Y los trueno Y los gijinos Tengo con 50 bullets Lo dijo A mi me gusta pero no sé inglesas y también se me ha olvidado ahora ten chan plis estoy en la esquina pensó comer entonces esquineros no lo escucho que Tony tony man tony get your ass back here get your fucking sniper out boy you got more than that this night my pistol hyper game all right Warren he warned oh you enemy care package observed stop there resupply oh why can't Tony man I'm telling you this guy is killing it all right don't take my baggage from mine oh 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 look at this dude shit these guys are pissed oh 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 I'm wrong oh 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 Ah, sí me gusta. Me tengan miedo a las perras. ¿Qué pido? Tony está tremendo. Nada más dicen Paquen, Tony. Paquen, Tony. Perdón, pues es que... Yo, what's up? ¿Qué pido? ¿No lo mató? ¿Qué pido? Yo, sí. Pero ahorita te lamentaron, ¿no? No, creo que sí. Man, I was waiting for that moment. Finally. No, no. Oh, fuck. That was my only kill. Oh, 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 oh. Easy, easy, easy. Party strike in battle. Find cover. You didn't see that one. You would have had to see that. I believe it. Oh, I got Tony sniper, man. He's got a little bit of orange. Oh, what a pido. I got a lot of orange. Si escuché. I can't. That's the guy right there. No way, man. You got to pay $10 now. Ah, build me. ¡Gracias!